pero como yo quiero Señor, yo quiero vida pero como yo la quiero y Dios no le da a nadie nada como lo que era Dios lo da como Dios porque Dios es Dios Aleluya Santo Aleluya, Aleluya, Aleluya Yo creo que esta es la mejor noche de todas las noches La noche de tu vida Aleluya ¿Qué tú estás diciendo de ti? ¿O qué tú estás exigiendo para ti? Hay una situación que se da Puedes sentar aunque siga alabando Gloria a Dios Con gloria a Dios Este río del Jondán es el río Perén es el río que aunque con sus aguas fulgulenta, sucia Sus aguas que no eran lo mejor hermano Si nos vamos al río del Jondán Sus aguas pareciesen como si fuesen agua de una cañada Y no en la mejor condición Pero a ese Jondán fue que fue sumergido en las aguas del bautismo El rey del rey y señor de señores cuando el hijo su hijo armado era bautizado por Juan descendió otro descendió sobre él una paloma y se oyó una voz del cielo que dijo ese mi hijo amado Las aguas del Jondán encerraban desde ese momento un mensaje poderoso ¿Dónde se cree hermano? Yo no lo quiero poner ni en contradicción ni en interpretación Hay hermano que siendo sumergido en sus países Van al Jordán si pueden viajar a Israel Yo quiero ver la mano levantada de lo que les gustaría que era Israel La tierra santa El lugar por donde caminó el divino Rabí de Galilea El lugar donde se originaron los grandes milagros El lugar donde nació nuestra redención El lugar donde se marcó la salvación tuya y la salvación mía Es cuando la mano aún hablando el marrón de Dios el profeta de Dios dice versículos 11 y 2 de pítulos la mano se fue enojado diciendo aquí Yo decía para mí Hay gente que al venir a la iglesia creen que son unidos ni más Hay gente que caminan en su caminar pero no en el caminar de Dios Ah, yo hago esto yo hago esto porque yo termine el que tengo acá yo voy a el que tengo allá Pero mi Dios es tan Dios que solamente él mismo se entiende y para entender a Dios hay que estar en Dios simple y llanamente y aquí donde aparecen dos nombres versículo 2 Habaná y Falfar ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas dijeron a él Si me la dan en ellos no seré también limpio Y se volvió y se fue enojado Namá dijo la verdad Porque el diablo dice verdades pero que al final son mentiras la verdad del diablo terminan en mentiras Diablo te hace así de alma a un esqueleto Mira oye ¿Qué sabías que era esa mujer tantos años viviendo con ella? Ahora cuando hay tantas tijeritas tantas tijeritas montate aquí en este vehículo ahogado vámonos por aquí y tú vas a ver que tú vas a llegar y te voy a echar un spray que no vas a dar cuenta que tú tuviste los brazos de esta damila pero cuando viene de regreso se atravesó un vehículo y en vez de morir ella murió él porque lo que tú haces es culpa Dios lo revela el público Namá que está diciendo Habaná y Falfal ríos de la más no son mejores que todas las aguas de Israel si me lavar en ellos no seré también limpio y se volvió y se fue a la iglesia y me prende amor mantilla la palabra cruce la voz se recuera cuando lo dice o está diciendo por mí es por ti es por ti porque cuando Dios abra es por ti alábale alábale y se fue en los habos yo no creo en esta iglesia que más gente sale en los habos porque vive con parante porque hay pastores hasta masticando chicle hermano los dedos así es y así es y son pastores complacientes le dice mira ¿qué te dijo fonte una mini saque esa teta vieja al aire porque son pastores y son ministros carnales no están en el espíritu tampoco andan en el espíritu pero el hombre dio al profeta de Dios tiene una cochilla espiritual para cortar el mal aquí en Damasco sus ríos eran agua cristalina que mal disculpen hermano pero eran aguas que inspiraban hasta la carne porque cuando usted se desampullía ahí usted se veía a distancia como un buzo allá sin sabía nadar en el Rordango en el Rordango sus aguas no muy agradable usted lo veía no agradable para usted pero entre la de Damasco y la del Jordán en Israel había una diferencia en la sangre de Damasco no estaba el misterio y la revelación de Dios en el Jordán vivía Dios en el Jordán fue bautizado por el Señor y a Damasco simplemente se le ha dicho ve y mojate zambulle traí siete veces cabezú y ahí empieza la comparación esta iglesia no la compare con ninguna compadre en el Armato de Iglesia del Señor porque cada hueso con su hueso con gloria a Dios cuando tú tienes Dios alaba a Dios cuando tú tienes Dios tienes la disciplina de Dios cuando tú tienes Dios Dios se revela te digo una cosa las comparaciones en la parte humana tienen problemas hay gente que viven de las comparaciones y no viven de la esencia y de la gente no te compare deja que te compare que te compare con Pablo que te compare con Eliseo que te compare con Esther que te compare con los ancianos que te compare con gente que tienen el idioma de Dios y tienen la diversidad de Dios